En la Biblioteca Municipal Miriam Correa Palacio se realizó la presentación del libro Sonson 1962-2005, Historias de una Transformación. Este libro es autoría del historiador de la Universidad de Antioquia, Alberto José Londoño Jaramillo. Este libro se me ocurrió porque todos los escritores sonsoneños llegaron hasta el año 1962, que en esa época hubo dos grandes desastres naturales, dos sismos, que destruyeron prácticamente la población, y hasta la catedral, y todo el mundo se sumió en el dolor y en la tristeza por la pérdida de esa catedral, porque era un ícono para Sonson, no solo religioso, sino arquitectónico. Y eso fue como si la historia de Sonson hubiera terminado ahí. Y de ahí para acá, poco más, ningún escritor se había interesado por ese periodo, por este periodo del 62 hacia acá. En esta publicación se abordan diferentes aspectos de la historia del municipio por espacios de cuatro décadas. Primero que todo un capítulo dedicado a la reconstrucción de Sonson, que fue un periodo largo que duró aproximadamente 10 años, hasta 1972, y donde el pueblo invirtió gran cantidad de energía y gran cantidad de dinero y gran cantidad de esfuerzo. Ahí hablo de la educación, de los colegios, del desarrollo de los colegios, del desarrollo de la educación. Hablo de la cultura en general en Sonson. También hay otro capítulo sobre la vida política de Sonson, que fue muy interesante, sobre todo en el periodo de la reconstrucción, por los grandes debates, por las grandes inversiones que se hicieron, por las grandes obras que se construyeron, como la central hidroeléctrica, como la planta telefónica, como la plaza de mercado, como la feria y el matadero municipal que se construyeron allá abajo en el río Arriba. En este libro solo fueron consignados los hechos históricos del municipio hasta el año 2005, a causa de no encontrar un registro de los acontecimientos ocurridos durante esta última década en su principal fuente de investigación, la cual fue el periódico La Acción.